El producto estrella ha sido este, el papel higiénico. El acopio de rollos ha sido una de las imágenes más repetidas estas últimas semanas. Atentos porque analizamos ahora el porqué de esta compra tan compulsiva. El coronavirus estaba aquí y todo apuntaba que el gobierno decretaría el estado de alarma. Llegaba algo desconocido que nos dejaría en casa algunas semanas. Y ante esa situación el acopio de productos de primera necesidad llenó los supermercados y de manera inexplicable de papel higiénico los carros de la compra. E incluso en aquellos primeros días las reposiciones de esos productos a los establecimientos tuvieron que ser escoltadas. Es un objeto tan valioso en tiempos de confinamiento que hasta el tío Gilito ha cambiado el material de su fortuna. Y algunos lo han convertido en la moneda oficial del monopoli o con la que tomar un café, eso sí, cuando aún estaban abiertos los bares. Estos días se han dedicado a aprovechar al máximo el producto que más tienen en casa. Y a buscar explicaciones a esa compra masiva de papel que ya no sabemos dónde meter. Y que puede ayudarnos a protegernos de maneras originales, aunque nada eficientes, frente al virus. Y si la cuarentena la pasamos solos, un simple rollo podría ser nuestro Wilson, nuestro amigo en la soledad del confinamiento. No tendrás por ahí una cereya, ¿verdad? La explicación al porqué de la compra de tanto papel higiénico no está muy clara, pero hayamos comprado más o menos, les damos la solución para estar tranquilos. Del humor y el ingenio nace esta web que nos permite calcular cuántos días nos va a durar el que tenemos en casa. Funciona de una manera muy sencilla con un simple cálculo matemático. Solamente tenemos que introducir dos datos, el número de rollos que tenemos en casa y las visitas que hacemos al baño en un día. Y ahí está. En este caso nos dice que tenemos suficiente papel higiénico para toda la cuarentena.